Dicho esto, Hachi Yo creo que es hora De ver lo que nos gusta De ver el invocador Aquí hemos venido Ahí está, entramos al draft Un poquito de draft, un poquito de salsa Un poquito de grieta al invocador No sé si habrá clonfiestas No sé si tendremos partidas Despacito, despacito Y que venga Luis Fonsi con nosotros Pero, oye, tengamos lo que tengamos Es una final de la conferencia Yo me lo voy a pasar bien Por supuesto que sí, por supuesto que sí, editor Ya estos picks y estos vans Estos vans y estos picks Que ya los tenemos en pantalla Antes de nada Voy a arreglar 100%, ¿vale? Porque el solo y esta, aquí eso, ¿vale? No pasa nada Voy a hacer una cosa No, no voy a hacer nada, tranquilos Voy a bajar la persiana Como buen ciudadano Un más uno en el chat Y le pido a Hachi que coja la guitarrita Y le pido al fondo He de imaginar He de imaginar He de imaginar que mejor Sí, algo mejor Sí, sí Pues esta también, venga A oscuras, chavales Let's go Ahí, ahí, ahí A ver Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahora se te distingue perfectamente Le estaba diciendo al chat Mientras no estabas Que más uno Si coges la guitarrita al fondo Y nos tocas Wonderwall Puedo hacerlo ¡Ojito! Pero a lo mejor lo se me dice que una Me traje una ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Nos está llamando otakus Y que prefiere eso A un puto otaku A ver, o sea Que nos llamen otaku Porque llevo seis días sin ducharme Me parece un poco exagerado O sea Por llevar, mira Por llevar Dos semanas y media sin ducharme No me puedes llamar eso Hombre, efectivamente Eso es a partir del mes O sea Pero bueno Lo que tenemos A partir de ahora Son esta primera fase De baneos y de picks Gunplan Gragas Yasuo Una combinación bastante dura Por parte de Fenix Shenley Sin Silas Por parte de Sparks Así es Pues Veremos a ver ahora Por cierto Bueno Esa segunda Rotación de Vans Que ya se quitan ese Atrox de encima Y vamos a ver Mira Ya va también En este caso Chocat De Antonio Que puede ser Trollant No lo sabemos Esperemos a ver Shen Es Shen No lo veo Porque Discord me lo tapa Pero tengo que imaginar Tiene pinta, ¿no? De que es Shen Es Shen Es Shen Es Shen Es Shen el último Y ya por Ya para finalizar estos baneos Este Mal fight A Trollant Que se lo quitan Que se lo quitan Estos Trex Cuatro Picks De hecho Le han quitado a Trollant Parece que le tienen Bastante miedo Al top de los Sparks De la Urre U-R-V Ahí está Y para finalizar Pues Rakan Y Thresh Que se Para completar Las dos composiciones Aitor Gunplank Gragas Yasuo Kaelin Rakan Me gusta bastante Fenix Shen Lissin Silas Saya Y Thresh Ese Rakan Que te viene Muy bien Que ha piqueado Marca Blanca Para su equipo Ya no solo Porque además Tienes un Yasuo En el equipo Y Rakan Bueno pues Tienes uno Cap en área Que te puede venir Muy bien Sino que además Tenías razones Para piquearlo Porque habían piqueado Esa Shaya Entonces consigues Denegar al Rakan Le sacas partido A tu equipo Además con una Kaelin Te puedes permitir Llevar un poquito El rollito De supor Que quieras Un poco No necesitas tampoco Un super muy específico Porque sabes que Kaelin prácticamente Ya sola Te puede acabar Sacando la línea Adelante Entonces Rakan Yo creo Bastante Acertado Sí Básicamente Vamos a ver Rakan Es de esos Campeones Que hacen Un poquito De todo Pueden pelear Sin embargo También pueden hacer Engage De una manera Más o menos Sencilla Aunque bueno Con un 3 delante No debería Si el 3 es bueno Pero en principio Debería ser así Y A ver Rakan está bien Con Kaelin No sé si es La mejor pareja De baile Pero Está bien Me gusta Aparte Con la combinación Con Gragas Y con Yasuo Pues por supuesto Que Rakan Puede entreparcer El guambo a cama Del averno Y ya está Bueno Antes de que Sigamos comentando Un poquito Esto Mientras estamos En partida También chicos Recordaros Muy importante Hablando del tema De Amazon University Sports Aquí en Cataluña Que los dos nuevos Partners que han aparecido Que los tenéis Abajo A la derecha Por allí Lo que pasa es que No llego Porque Me metería En la habitación De Hachi Hola No estoy Al revés No sé si Si yo estoy Al revés Pero bueno La EQU Es La agrupación De las 12 universidades Catalanas Que se dedican A realizar Todo campeonato De deportes electrónicos En la región Y luego La CCU Es La Los campeonatos De Cataluña Universitaris Que Es como La conformación De todo deporte Ya no solo Los eSports Sino también Tienen campeonatos Entre esas 12 universidades Catalanas De deportes tradicionales De baloncesto De fútbol Balonmano Etcétera Entonces bueno El hecho de contar Con estos dos sellos Con estas dos organizaciones También en Amazon University eSports Demuestra pues que El compromiso Que puede haber Y la marca Que tienen ya Por favorecer La competitividad Fomentar el deporte Y los deportes electrónicos Tanto ellos Como los tradicionales En la zona De Cataluña Exactamente Pues ahí está Estos dos patrocinadores Estos dos partners Nuevos Que vienen con nosotros Y Siempre mola mucho Y encima Este tipo de instituciones Aitor De que También se asocien A Amazon University eSports Así que Me gusta mucho verlo Pero también Me encanta ver Señorito Aitor Tribal ¿Qué te gusta ver? Esta partida Que creo que Está sonando ya Está sonando La está viendo La está viendo Ahí está La greta del invocador Ya estamos En esta final De conferencia De De Acqua Que se enfrentará La Los Sparks Voy a confeserte una cosa Desde que hemos entrado Al draft Y a la partida Y estoy leyendo Que Kaelin Se llama Debo Todo el rato Pienso en En The Bones De Bones De Bones De Bones Me encanta Que son De Bones Permical Permical Debo Yo es que Tengo un colega Que le llamamos Davo Entonces para mí es Davo Ah bueno Entonces pues Ya le hemos bautizado Para mí es Davo Y Davo Ahí está Pues le podemos llamar Davo De Bones Davo De Bones Venga me gusta Pues Debo Has quedado bautizado Primer protagonista De la grieta Del invocador En la final de la conferencia Acqua En el día de hoy La verdad es que Me encantan Hay muchos de los nombres Que aparecen en En University Porque claro Tenemos a Davo De Bones En la calle inferior Junto con Marca Blanca Marca Blanca Que además Le gusta el K-Pop Fan de BTS Tenemos mucha información De la botonina Ahora mismo Si la verdad es que Bastante Ojo Veremos a ver Bueno Pues ahí está Por ahora Que Debo Y Marca Blanca Me gusta mucho El concepto de Marca Blanca A mí también Sí, verdad No sabía si ponerse Hacendado No sabía si ponerse Auchan Y opté por Marca Blanca Bueno Alipin Alipende Bueno Pues ahí está Que El support El Rakan De la Pompeu Ahora veremos aquí Los primeros teados Entre Yasuo Y este Sailas Que por ahora le está ganando Prender que sale Veremos a ver ahora La primera sangre Que salía De la Q De Yasuo En ese pequeño intercambio Que ganaba Que junto con el Prender Pues era suficiente Para acabar con la vida De Sailas Sailas al principio Bueno O Silas Como quieras llamarlo Tienes que tener Tienes que tener bastante cuidado Con él Porque Él es bastante débil Al principio Sí Tienes que jugar Un poquito defensivo Por si las moscas Exactamente Porque A ver Después de todos Los nerfs Que se ha comido Este campeón Que han sido unos cuantos La verdad El early game Es Meh Meh Diría yo Hasta que no tienes Un par de puntos En alguna habilidad En la W Que se debería subir 3 o 4 puntos No sé Si no te has enterado O me he asignado ya Deliberadamente Es posible No sé No me he enterado No porque he dicho Que hay que jugar Con cuidado al principio Con Silas Por si las moscas Y claro No me has dicho nada Y yo Bueno Vaya mega Ignore Me está pegando Pero bueno Yo creo que la he colado La he colado bien Claro O sea No sé Si es que estoy espeso Oye que es posible Pero no lo he pillado Pero aún no lo has pillado Te lo juro que no A ver Te lo juro que no Por Silas Moscas Oh vale 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios Caí 3 veces En el mismo viejo truco Bueno No te preocupes Mientras no se te olviden Los papeles Todo bien Ah Dios mío Si 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 Vale vale Bueno Vale vale Si si Me acabo de concentrarme Vale 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 Ha sido Ha sido un chiste útil Ha sido un chiste Un chiste de madre Para despertar Cuidadito Cuidadito Que la bofetada de madre También llegaba por parte De Reformet Huerka en la calle superior Ya sabemos lo abusivo Que puede llegar a ser Gunplan contra personajes Melees Y Shen que lo está sufriendo En sus carnes Pero bueno La partida que avanza Con un montón de Comodidad Para No sé por qué Estaba muteado Perdón No te preocupes Ya sé Estaba comentando Que está XaviB Muy cómodo En la calle central Después sobre todo De la primera Killbone Si empiezas por delante Con un Yasuo Te frotas hermanitas Ahí está Pues a ver Claro Al final Yasuo Va a tener siempre La ventaja Sobre este Seilas O casi casi Siempre La va a tener Encima le puede parar Tanto No le puede parar La E solamente La Q creo que no Si mal no recuerdo Y Y lo que comentaba Es que Gunplan Contra Shen Debería tener una línea Muy gratuita Lo único que le va a faltar Es eso El mana Que tiene que tener Bastante cuidado Aquí los traidores De Trolland Que van a ser bastante Efectivos para él Pero no creo que pueda Acabar con la vida De Gunplan Es un Shen Un Town de 25.000 segundos Ahí está Y los barriles Pues Yendo contra Alguien Melee Suelen ser bastante Fácil de dar Así que Ahí está Lo veía Por ahora la partida Mira Ese dragón Que sale ya A la grita del invocador Y la trampa Que es muy buena Por parte de Kiddling De Trolland Perfecto El AD Carry De la Pompeu Fabra Y el dragón Que se lo está haciendo Este dragón de montaña Lissin Pero vamos a ver Si se lo puede terminar Mitad de vida Por ahora Que lo acabamos De ver Ahí en el espectador Pero también llega A grados por la zona Con ese predator Ahí está Cuidado Es el predator Pero no es el misil Del Call of Duty Cuidado que le puede dar Caza a alguien La sentencia de muerte Que suena Pero aún así Pueden estar en problemas El knock-up Que es perfecto Llega con el último aliento De Shabby B Y van a acabar Con la vida de Shaya Sin problemas Oh El camino oscuro Perfecto Pero aún así Llegaba el samurai De viento Para rematar la faena Shock Que puede estar en problemas Lissin Que no va a poder escapar La estocada Que llega Finalmente Con el tiro De Double the Bones Que se apunta La primera kill En su marcador De asesinatos Y la jugada Que sale Tremendamente Bien Para los Fenix Que por ahora No tienen nada De lo que resurgir Nada de lo que Revivir de sus cenizas Porque empiezan Con la ventaja En la partida Hachi Así es Por ahora 3-0 para ellos 2-0 Ya subo En el minuto 6 Pues normalmente No es lo que quieres Y aquí Trunk Está sufriendo bastante Contra Contra el Gunplan De Reformer Veremos aquí El flash Que es muy bueno Pero se acaba Suicidando finalmente El top laner Este Gunplan Bueno Comió un par de torretazos Que no debería haberse comido Seguramente Y hubiese sido Una kill bastante sencilla Pero Tenía que Tenía que Macharse un poquito Para detrás A la hora de tradear No ha sido posible Y acababa Muerto finalmente Eso sí Kill para él Que en principio Debería ser más positivo Para Gunplan Sí En principio Bueno Ya vemos que se ha comprado El brillo Va a tener todavía Más capacidad de uso Sobre Shen Además tiene esas Pociones de corrupción No solo ahora mismo Tienes más potencial De hacer daño Más potencial De subyugar al otro Sino que además Tienes muchísimo más sustain En línea en estos momentos Sí Ahora mismo Gunplan Pues muy cómodo En la línea Yo creo que Si no comete Errores Debería ser una línea Bastante fácil Para él Al margen De la actuación Que puedan tener Los Gunplan Ya lo estamos viendo Media vida Que le acaba de sacar Gunplan En un momento Y Shen Que dice Como me pica la espalda Uy papá ¿Qué es esto? ¿Qué es este barril aquí? Pues ahí está Por ahora Que la partida Continúa su curso Hitor Por ahora La botlane Le saca farmeos Allá a esta Killing También le han frixiado La línea En esos primeros niveles Entonces Estaba un poco complicado Para ellos Pero este ya su Yoganplan Bueno incluso Gragas también Están flying Están un poco Cómodos en esta partida Y tienen que tener Bastante cuidado Tipo de De los Sparks Vamos a ver Sí además Por contraparte Este shock Con Lee Sin Que no ha tenido El mejor de los comienzos Y ya sabemos Que un comienzo malo Para Lee Sin Puede ser un poco Carcelario Para un personaje así Necesita Un comienzo de partida Bueno para tener Realmente un impacto En midgame En la partida Porque si no Ya sabemos Que el campeón Se va desinflando Sí Así es Se va desinflando Bastante De hecho Encima en comparación Con Gragas Yassu Pues por supuesto Que le va a tener Bastante complicado Aquí Tron Intentando quitar El pinky Pero el traidor Que va a salir Muy mal para él Yassu El basiquito Que llegaba Veremos a ver La andana La andana de callones Que también el barril Que no es demasiado bueno Por ahora Tenemos acción también En la bolding Cuidado Saya Que pega muchísimo Cueden ser Coger plumas Tiene que tirar por detrás Y Debo Con el último básico Se acaba con la vida De tres Cuidado que también tenemos Acción en este heraldo De la greta Llegaba al mantenerse unidos Pero no era suficiente La Pompeu Ahora que está dando Un golpe Sobre la mesa Y al final Al final Acaba con su vida Este gunplan Veremos a ver ahora Marca Blanca Que se da para adelante Flash también Kaelin Que no conecta La Q Y Esa pacificadora De Piltover Y Saya Muy bien jugado Con esa Ultimate Pues bueno Acaba con la vida De los dos Interrantes Sí Rakan Esta marca Blanca Estaba intentando Alcanzar a su AD Carry Tenía la cura disponible Pero no podía llegar A tiempo Saya Que acababa con la vida De las herifantes Así que oye Buenas noticias Eso sí Para dentro de lo malo Para la botlane De Sparks El hecho de que Con una Saya Vayas igual Igual en kills Y por delante Farming una killing Siempre es una victoria En la botlane Sí Entonces por ahora mismo Saya Un poco La que tiene que tirar De corazón Para su equipo Están prácticamente Tres cadero por detrás En el marcador Así que Fenix Ahora mismo Tiene mucha ventaja Enfocarlo por esa botlane Intentando a lo mejor Buscar el potencial De que tu botlane Sí que puede plantar Cara a la otra Y acercarte a los dragones De alguna manera Pero claro El problema es que Claro Si se acerca la botlane A los dragones Se va a acercar también La midlane Y Yastro Sí que está mucho mejor Que Sailas Está difícil Sí, sí Está mucho mejor Le saca Farming A 302 para él Yabotín de 350 De oro Para Yasuo Tiene que tener bastante cuidado Por supuesto Porque si le matan Pues es un oxígeno Que no vas a querer En ninguno de los jugadores De los Sparks Aquí Trollan Que está intentando tragar Pero contra Como decíamos Contra Gangplank Como bien decía esto Vitor Estaba complicada la cosa Aquí Flash Por parte de 3 Perfecto La verdad La play por parte de 3 Que no era suficiente La patada que también llegaba De la marca blanca Se acaba de quedar Muy muy venido Pero se va a salvar Pivotando Tanto en Gragas Como en esta kill lane Al final se acaba Se acaba salvando Y se queda en tablas En ese En ese gank Y counter gank Pues sí Intentaba Con ese tonal explosivo Muy inteligentemente Viva Xbox Separar a Shaya de 3 Y además mover a 3 Cerca de la torre Pero no conseguía Acercar al jugador De apoyo de Sparks Cuidado No se va a atrever No tiene la ira del dragón Disponible Lee Sin No hay nada que hacer Bajo la torre Pero mirad Que aparece en la heraldo En la calle central Y ahora mismo Shock que está Un poquito lejos No está cerca Para defender El cabezazo Que finalmente va a conectar Y tan solo deja Una plaquita Disponible ya En la calle central Ahí ya está Pues la partida Que continúa Aitor 160 euros De placas Ahora para Yasuo Imagino que también Ha cogido Esa cuerda Aquí cuidado Que es tremendo Lee Sin Que está en problemas Tiene que flashear Y el smite Es suficiente Para escapar Silas Que acaba metiéndose También aparece Por la zona Este 3 Vamos a ver Si puede dar Alguna sentencia de muerte Muy bien Muy bien hecho El disengage Por parte De este Lee Sin Se lo ha buscado muy bien Se ha apoyado muy bien En sus compañeros Se ha conseguido escapar Además llegaba a hacerse En el último momento Sabía que tenía El camino score disponible Así que se atrevía Incluso a golpear Esa Q Para meterle el miedo En el cuerpo A los rivales Y a ver si caen En el bait De volver a pegarse Y les atrapaban Sus compañeros Pero bueno Jugaba con mucha mente fría Fenixes A pesar de que va por delante No se arriesga No se arriesga demasiado Sabe que Sabe que ahora mismo Tiene la sartén Por el mango Pero no hay razón De darle la vuelta A la tortilla todavía No te la tienes Por qué jugar Esperas un poquito más A ver que A ver que se ponga Un poquito más doradita Y ya podrás dar el golpe De manera más segura Exacto Aquí denegando El farro perfectamente Este Worka Que se tira para adelante Para Que ya tenga que Maquearse en 200% Porque Cuidado que sigue Estanqueando Worka Worka Ahí está Ahí estaba Si no Me está gustando mucho Como está jugando Fenix En general Está siendo muy paciente Viendo Dónde puede sacar presión Y dónde no Gragas Está siempre con el Con el Yasuo Rotando de un lado para otro El combo de estos dos Pues es Es mortífero Prácticamente para cualquier Carry O en este caso Lee Sin Que también está Un poco por detrás Y Le pueden one shotear Con el combo De Gragas De Asugo Con ese barrido Explosivo Más el último Ariento Tienen que tener Bastante cuidado Pero ahora sí Están siendo pacientes No sé Me está gustando Bastante A mí también Me está gustando La partida Por la Hachif Feliz Haciendo un despliegue De medios Brutal Por ahora Tomando muchísimo Control De lo que está Acumiendo en la partida No le está dejando A Sparks Reaccionar a nada De hecho Empieza en este dragón Está Yasuo En la zona Y además Gunplank Tiene Telefone Uy Aquí Se acaba quedando Completamente vendido Lo asegura Debo El dragón de nube Y acaban también Con la vida Del monje Tiego Que va a 0-3 En el marcador Son malas noticias Sí Son malas noticias Para Sparks Así es Pero bueno Veremos a ver aquí Cuidado en medio Editor Que llegaba Mira el tonel explosivo Por parte De Silas Que era tremendo Pero vamos a ver Si es suficiente También llega Por parte de Gragas Y perfecta La verdad La jugada por parte De Silas Que escapaba De una manera muy limpia Ahí está Sentencia de muerte Que no conecta Siguen para adelante Saya Sigue puseando Esta Esta botlane Y a ver que nos depara Esta partida Está sacando mucha ventaja Muchísima ventaja Minuto 14 Unos 6 7 K's de oro Aproximadamente Más 6 K's de oro Aproximadamente Para Para los Fenix Para esta UPF Que Gamplan está muy cómodo Kaelin también Realmente Aunque Saya Le saqué un poquito Apenas ha tenido Dificultades A la hora A la hora De farmear Y teniendo en cuenta Que tienes un Gragas Yasuo Que también van Muy cómodos En esta partida Pues No te hace falta más Al final Con que pegues Lo que fuera De Con que pegues Un par de pacificadores De Piltover Y un par de basiquillos Con ese Con ese Fil infinito Pues No creo que No pase nada Porque una kill line En esta partida Vaya por detrás No, no Sí, totalmente Además La diferencia De oro global Ya estás viendo Hachi Son 6k y medio De oro Al minuto 15 Es una ventaja Muy grande Además Me da miedo Porque Es una ventaja Que estoy viendo Que Fenix Ha ido consolidando Poco a poco Jugando Muy bien Sin más No es que digas Bueno Es que ha habido Una pelea en dragón Hemos hecho un ace Y tal Y entonces Nos hemos puesto Por delante Fenix Estaba donde Tenía que estar En todo momento En el mejor momento Posible Entonces Ahora mismo La universidad Pompeu Fabra Haciendo despliegue Probablemente De su mejor juego Y ahora estamos viendo La dominancia Que está cogiendo Se llevan otra La grieta Ganplan apretando En la tier 2 Dos torres a cero Gragas Que ahora mismo Tiene una presencia Brutal en el mapa Tiene una presión 0-0-5 En el marcador Excepto que no lleva Ninguna kill Pero el potencial Que tiene Gragas Es que en cualquier momento Te pillan una escarabuza En la jungla Y te aparece Otro tío con una espada Que va a 4-0 Y dices Oye Que venías tú solo ¿No bro? Pero bueno Pues ahí está Por cierto Worka Que se está Pegando aquí Con el Sen Tenía que flashear Es muy bueno Para esquivar Bueno Para que no le metiese Dentro de la torre Pero vamos a ver Si se puede escapar Las naranjas Que no están disponibles Y shutdown Para el jungla De los De los sparks Ya está URV Que en ese momento Bueno Lo está haciendo muy bien Pero Al overextender De esa manera Pues puedes tener Tu pequeño castigo Y ahí lo he tenido Se confía demasiado El top liner De los fénix Estas cosas también Son las que pueden llevar A sparks a la remontada Errores así Sobre todo Que otorgan shutdowns Y demás Es lo que le puede dar A sparks Un poquito De aire Para volver a reengancharse En la partida Claro Estás en ese punto En el que si fénix Sigue jugando a su juego Sigue jugando A ese control de objetivos A esas Kills necesarias En el momento indicado Y no das ni siquiera Un poquito Tu brazo a torcer Pues sparks No va a tener Ninguna posibilidad De ganar Sin embargo Si saben aprovechar Este tipo de cosas Si saben observar bien Los movimientos De sus rivales Y que pequen Un poquito De decir Oye Vamos por delante ¿Me puedo permitir esto? Que sparks De un puñetazo Sobre la mesa Y diga No No te lo puedo decir Pero como le acaba De pasar a Gunplan Ahí está Tienen que castigar Todo lo posible Los sparks Para que puedan remontar A esta partida Tienen que castigar Todos los feos De posicionamiento Como tú comentabas Pues Cualquier Eso Posicionamiento Sobrar Es que no sé decirlo ¿Vale? Cuando te sobra confianza Me sabe en inglés Sí Overconfident Overconfident Pero en español Pues Confiado Tal cual Sí Confiado Cuando están demasiado confiados Pues tienes que aprovecharlo Aquí Que aún así Sigue presionando Muy bien Worka Teniendo que obligar Al equipo rival A llevar a dos Integrantes En la calle superior Y lo hace perfecto Aquí Heraldo de la Greta En la calle inferior Que no va a tener Ningún tipo de respuesta Si se van a querer pegar Van a tener Que Que sucumbir Aquí Cuidado a Worka ¿No? Que al final Tras Islas 100 No tienes flash compañero Pues No van a poder No va a poder ¿Qué me pasa hoy? Aitor ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No sé hablar No sé hablar hoy ¿Qué me pasa? Estás triste hoy ¿Te ocurre algo? Hoy Hoy estoy Hoy estoy Que no estoy Pero bueno Que se mete Aquí Rakhan con todo El último aliento Por parte de Yasuo Que es perfecto Recoger plumas Que Dejaba a marca Blanca en el sitio Llegaba a Tronan También con el TP El dragón Que sigue todavía En el aire Y se lo lleva Finalmente Estás allá La carry Del equipo De los Sparks Totalmente Se haya haciendo Un muy buen trabajo En esta partida A pesar de que el equipo Vaya por detrás Y muy importante Que hayan conseguido Llevarse este dragón Además de ser infernal Que es de los más codiciados Posible Permites que Bueno No permites que Fenixes Se lleve ese tercer dragón Porque claro Tercer dragón Minuto 19 de la partida Lo que hace es que A lo mejor En el minuto 23-24 Te la puedan cerrar Con esa alma del dragón Entonces ahora mismo Pues bueno Por lo menos te abres Más posibilidades Te das un poquito Más de tiempo A poder reaccionar Y recuperar la ventaja Exactamente Exactamente Pero bueno Si se lo llega A llevar La UPF Sería prácticamente partida Por ahora Que tienen Esa opción De remontar Diables Romantic Que está jugando De una manera De una manera ¿Qué me pasa? De una manera excepcional Pero bueno Si quieres que estemos En ruso Valgo Hachi A lo mejor Pues justo acabo De ver un vain Bueno un vain Un tiktok Que era bastante bueno Cómo se pronuncian Ciertos nombres rusos Romanov Dimitri Y todo este tipo de cosas Y al final Ponía Lenin Y se pronuncia Daddy Bueno Pues ahí está Ya subo Intentando Traer aquí Contras mensilas Que tienen muchísimo Llegado también A mantenerse unidos Veremos a ver si es suficiente Bailarín Que le salva la vida Al samurái de viento También llegaba Warga con el teleport Cuidado Viva Vox Vox Que llega con el barril Explosivo Y acaba Con la vida del ninja Pues nada Que sigan hablando Me voy a buildear Items tanques Con gravas Pues no Por nada no Me hago el item de AP Me empiezo a construir Un morelo Y al final Pues te acabo metiendo Un barrilazo Que te duele De esta manera Viene Rakan Con el destello Va a levantar El camino oscuro Que era suficiente Para salvar la vida De su compañero Por parte De este 3 Pero aún así Se van a llevar Este bufo azul Sigue manteniendo El control La universidad Pompeu Fabra Y siguen Manteniéndose por delante Casi 7k de oro De diferencia Por lo menos Por lo menos para Sparks La buena noticia Es que la diferencia De oro No ha aumentado Por parte de Fenix Se ha conseguido Mantenerla ahí Pero claro Manteniéndote ahí Tampoco vas a ganar La partida Tienes que hacer cosas Como la que intentaba Sub-23 Ahora mismo Intentar un poquito Por actividad Una sentencia de muerte Envenenada Que atrape a alguien Y lo deje fuera de posición Ese tipo de jugadas Son las que necesitas Para Exactamente Intentar pillarles No forzar un 5 para 5 Sino A partir de algún error Del rival Pues tener superioridad numérica O algo por el estilo Intentar baitearles Pero bueno Por ahora está complicada La cosa Vemos esos 3 ping bars Colocados por Por parte de los Fenix Circundantes A toda la zona Del varón Se van a asegurar Toda la zona Y se va a tener Más complicado Para Para que puedan Urdir Ese plan Que comentamos Hector por ahora Que Saya sigue puseando Sigue por Delante Bastante De hecho Bastante delante De farmeo En comparación Con la Kaelin 34 33 minions Que le saca Aparte de esa De esa pequeña Aquí Y bueno Están igual Del nivel Etcétera Por ahora la partida Que la pueden remontar Por supuesto O sea Saya Tiene un papelón Este Diable Romantic Tiene un papelón En esta partida Veremos a ver Si la puede llegar A carrilar o no Todo depende De como jueguen Los Fenix Por ahora Que Raka Le está bajando Por este sitio Cuidado Además es que Saya Es muy complicado Yo creo además Cuando juegas A de carry Cuando tu equipo Va por detrás Es una posición Bastante complicada Ya de per se Lo bueno es que Por lo menos Tiene Saya Que con la tormenta De plumas Pues es un personaje Que tiene bastante aire Tiene Tienes ese margen De error Tienes ese margen Defensivo también Que puedes hacer Que se vuelva en contra Del jugador Que te está atacando Entonces Estas son herramientas Muy buenas Que por lo menos Tiene Saya Que le pueden valer En el momento En el que vas por detrás Cuidado Sailash Que se quiere encarar Contra Gangplank Vamos a ver Que hace Gorka Cuidado Que todavía tiene La habilidad definitiva La puede utilizar Ahí está Llega la andanada De cañones Utiliza el destello Intenta escapar No llegan las cadenas Por parte de Sailash Pero esta sí Greet me on Rippert Que se lleva su segunda kill En el marcador Resignatos Va a intentar Va a quedar desde ahí Pero Rakan Parece que va a llegar De aquí no te vas Chaval Intenta suicidarse Pero no va a poder Hacer nada Kill Para marca blanca Ahí está Marca blanca Que lo veía Sabía que estaba Vaqueando Por lo tanto Esa premura Para llegar antes No tenía ya excavatoria Lo hacía Aún así lo hacía Bastante bien Este Sailash Que como comentamos En todas En todas estas Retransmisiones Silas en batallas largas Por norma general Debería tener La ventaja Excepto por supuesto Este Yasuo Que te va a pegar La paliza de tu siglo Que Me acabo de dar cuenta De una cosa Y ese protector De la legión Veremos a ver Cuidado aquí Que la acaba robando Gragas Es el tercer dragón Elemental para ellos Veremos a ver la pelea Ahora Marca blanca Que intentaba Meterse para adentro Flash de Yasuo Pero la ultimate Por parte de Saya Que es bastante buena El recoger plumas También Pero el flash Por parte de Gragas Menudo daño Del jungla De la UPC Lo comentábamos Este Gragas Que por A 3-0-7 Te puedes permitir Ir con la build Que quieras En esta partida Y no solo Se llevan el dragón Y consiguen limpiar El equipo enemigo Sino que se dirigen Hacia este varón Nashor Hachi Ahora mismo El equipo de Fénix Es la Universidad Pompufabra Que tienen el toro Cogido por los cuernos Y ya han pasado La barrera De 9k de oro De diferencia Están Shen y Silas Por la zona Pero lo tienen Muy complicado Lee Sin Que no va a llegar Siquiera A poder intentar Robarlo Bueno El muro de viento Por parte de Yasuo Se metía Silas A la desesperada Pero lo único Que encontraba Era La panza De Gragas Que le acababa Atrapando Y acaba muriendo Dentro del Pinders Cuidado Trollant Que se acaba De equivocar De barrio Le atrapaban La trampa Para Jordels Y va Xabi B Intentando atraparle Menos mal Que estaba 3 salvando el día De nuevo Con el camino oscuro No se cuantas veces He visto Esta escena De la película Ya en la partida De hoy Pero menos mal Buen trabajo Por parte de 23 Que poco se habla Si si exactamente A ver Un 3 reactivo Pues al final No te va a hacer Las precios De las sentencias De muerte Ni nada Por el estilo Si no tiene que estar Ahí siempre Para que tu equipo No tenga los mismos Posicionamientos El camino oscuro Es una de Para mi Una de las mejores Herramientas De disengage Del juego By far Sobre todo En esta En estas caramuzas En la jungla Etcétera La linterna Desde que salió En su día Me ha parecido Como que está Demasiado roto El concepto Del camino oscuro El de tirar La linterna Y que la puedan recoger Hasta tu posición No sé Ahí está Y lo está haciendo Perfecto Al final Si no tiene más Ventaja El equipo de Fenix Que ya es bastante Pero si no tiene más Es por este Subi Y aquí Gritney Orriport Que lo va a intentar Pero va a ser imposible El último linto Que también Llegaba por parte De Yasuo Mis posicionamientos Junto por parte Del medio De los Sparks Torreta destruida De esta Calle inferior Gunplan Que sigue arriba Junto con Sen Sen Que tiene El mantenerse unidos Disponible Cuidado Que todavía Puede haber Alguna pelita Que otra Pero con este Buffo de Baron Nashor Y las dos torretas Tirándola Ahí está Acaban con la vía De la torreta De De inhibidor Y esto Pues Inhibidor gratuito Para ellos Pues sí Inhibidor muy Muy gratuito Para ellos Hemos visto El potencial Que puede llegar A tener Este Claro Es verdad Porque todas Las acciones Para el nuevo Baile de la muerte Sí Es verdad Es verdad Es verdad Pues ahí está Lo tenemos Mientras tanto Warcrack Sigue apretando Por la calle superior Y ya hemos visto Hachi Lo doloroso Que han sido Esos dos Cannons Bufflados Por el Nashor En la calle inferior Ya hemos visto Lo que Lo que puede llegar A apretar Y desde qué distancias Que fíjate Desde dónde dispara Exactamente La final de la conferencia Y el canon Disparando desde Murcia Cuidadito Porque Llegan el engage Los chicos de Sparks Pero la habilidad Definitiva del Rakan Ha sido increíble En combinación Con la tanada De cañones De Gunplant Lo que acaba de liar Se ha hecho una triple Sin estar en el Sigue Se ha hecho una triple Mientras tira El inhibidor No me lo puedo creer Bueno Pues ahí está Warcrack Murfeando con ultimate Bueno pues Perdón Bueno también te digo Que el MVP De esa Me queda sin aire Me queda sin aire El MVP de esa Play Ha planlado a la R Al final Pero el que ha atrapado A todos Ha sido Rakan Que ha conseguido Con la habilidad definitiva Hechizar a cuatro personas Exactamente Pues bueno Pues partida Muy onesider En este caso Para los Fenix De la UPF Que veíamos que A partir de esas Pequeñas acciones Donde salían beneficiados Gragas lo hacía Una partida perfecta Prácticamente Viva box box De 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 la Pompeu Ahora De estos Fenix Creo Si le tuviese que dar El MVP Alguien sería En esta partida Gragas Gunplant Por supuesto Que ha presionado muy bien La niña superior Ha hecho un boquete Excepcional Y se no ha tenido Ningún impacto En la partida Gracias a él Yasuo era el fedado Del equipo Que tenía mantenido La línea Y Rakan Como el segundo El segundo Al mando De Gragas No sé Ha sido la partida Muy sencilla No sencilla Sino muy onesider Al final para ellos Si Fenix Ha hecho todo lo que Tenía que hacer Ha planteado muy bien La partida desde el draft Ha tenido buenas decisiones Luego Todas las líneas Le han salido bien Te ha salido bien El Yasuo el solito Te ha salido bien El Gunplant el solito La boldlane Tampoco has destruido Al equipo rival Tampoco es lo que Tú decías al principio Rakan tampoco es un support Que en combinación Con Kaelin Te permita destruir La línea al 100% Entonces bueno Tampoco lo esperabas Kaelin ha cumplido Un poquito el papel Que tenía que cumplir Y al final Hemos visto que Las grandes diferencias Han estado en el macro game Y en la toma de decisiones En el draft Gragas Más Yasuo Yo creo que ha sido Completamente determinante Sobre todo Con todo lo activo Que estaba siendo Gragas en la partida Entonces claro Te deja las cosas Muy fáciles Para buscar escaramuzas Que después de las escaramuzas Lleguen objetivos Etcétera Etcétera Es la mecánica Que hemos visto Una y otra vez En la partida Ahí está Ahí está Y aún así La composición De la URV Me gustaba Tenía esa Tenía esa 100% Para poder Meter presión En todas las líneas Pero Ha sido todo Tan eclipsado Por la buena acción De los Fenix En esta partida Por lo menos De que apenas Se la ha visto Con algo claro Y Lee Sin estaba sufriendo Bastante al principio Las dos primeras acciones Que ha intentado hacer No le salía El pobre Y se quedaba Muy por detrás El Heraldo tampoco Los dos primeros Mantenerse unidos Por parte de Sen Que no llegaba Ni a caer El propio campeón En el Ninja de Jonia No sé Ha sido complicada La partida para ellos Pero Recordamos que esto Es un mejor de tres Recordamos Que todavía Hay una partida Por delante Aitor Y también recordamos Por supuesto Que nada de esto Sería posible Si los partners OMEN Intel Mafra Y ECISA Black Shark La ECU Y la CCU Por supuesto Desde aquí Desde Amazon Universities Pues muchas gracias A todos Por pasaros aquí Chicos Y veremos ahora La siguiente partida Si La URV Estos Sparks Pueden remontarla O sin embargo No Ahí está Aitor Por hablar Vamos ya Dentro Para el draft Y desde aquí Empieza El 1-1 De Sparks Si Sparks Quiere realmente Seguir con opciones De pelear Por El título De la conferencia Aqua ¿Crees que se van a quitar Algo de encima Como este Gravas O este Yasuo Y le van a meter Un ban En plan Taca 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 Por ahora No sé Al final Gravas Yasuo Si lo sabes jugar Muy bien Y lo has practicado Ahí está Me gusta Me gusta mucho Pero Se lo quitan de encima Quitan de encima Ahí Y Ya no van a tener La posibilidad De que Supercarry Shabibi Pueda jugar Este Yasuo Sin embargo Hay Atrox Que también Aparece Para Warga En vez de Gunplan De la partida Anterior Y También recordamos Por cierto Que estos drafts Se hacen antes En un pro draft Cada uno Está piqueando Lo suyo Simplemente Solo que Nos ponen Los baneos Para saber Cuál ha sido La rotación Del principio Pero este No es el orden De los Pines Eso Hay que decirlo También Bueno Lo bueno Para el espectador También es que Es un poquito Más fluida La fase De draft Activamos Un poquito Más rápido Para Gragas Que vuelve A aparecer Para el lado De los Fénix Es Ya hemos visto Que ha hecho Un muy buen papel Con Gragas Como tú decías En mi pito Toda la partida Y yo Estoy completamente De acuerdo Así que En principio Si repite Su actuación Todo debería Ver como La sed Eso Si ahora No tienes A un Yasuo Que pueda Apoyarte De cerca De esas Caramuzas Sin embargo Tienes un Xerath En la calle Central Xerath Víctor Hace mucho Que no veo Un match a paseo Víctor A ver Víctor Debería sufrir Contraste Xerath En principio Lo que más le molesta A este campeón Son los Campeones de poke Que no puedan Que no pueda llegar A por ellos Ni con la Q Ni con el campo gravitatorio Ni con la Ni con el ultimate Y Xerath Pues le puede pokear Antes de Que le pueda hacer Un all-in No está mal La elección Está bastante bien Gumblons Xerath Que se lo quitan De encima El equipo De la URV Y mira Debo que Esta vez ha dicho Me toca a mí Me toca a mí Estás allá Y Kaisa Para Diablo Romantic Y Lulu Van a ir A por una composición De hiper carry Diablo Romantic Que hacía en la partida Anterior una actuación Muy muy buena Han dicho Vale pues Diablo Romantic Está bien Pues con él Y ya está No pasa nada Mokai Que le va a estar Pileando Víctor Que también puede Funcionar de carry Pero Al lado de Kaisa Pueden ser una combinación Muy muy poderosa Y Iber Y Lulu Estén detrás de los dos Y que no se muera Ninguno de los carries Así que Xayah Rakan Está por el lado De Fenixes Marca Blanca Que repite Con este Rakan Que ya hemos visto Que también Ha tenido un impacto Bastante grande En la partida Sí Ha jugado muy bien Este Rakan Le veíamos pivotar Le veíamos hacer Muy buenos Engages Atrapaba siempre A tres Cuatro personas Con cada habilidad Definitiva En las teamfights Muy clean El Rakan Por parte de Marca Blanca Y vamos a ver Debo Que bueno Con Kilian ha tenido Una partida Que ha estado Un poco eclipsada Por el resto De sus compañeros De equipo Porque han brillado Un montón Vamos a ver Si con esta Xayah En combinación Con Rakan Que es una dupla Bastante potente Puede recuperar O puede darnos Ese protagonismo Por parte de la Bodding De Fenixes Por ahora No sé Que composición Te gusta más Hachi Pero me gusta Como lo ha planteado En esta partida Sparks Me gusta lo que tú Has dicho Oye Xayah ha funcionado Muy bien En la partida Interior Parece que Nuestro AD Carry Está enchufado Vamos a darle Una Kaisa Vamos a pelearle Con Lulu Ivern Perdón Y a ver Que tal nos funciona Además Kaisa Es una AD Carry Que si le das Un poquito de aire Es tremendamente potente Hace muchísimo daño Si puede mantenerse Un poquito de tiempo Haciendo DPS Porque le otorgas Escudos y protección Te puede destruir Al equipo enemigo Exactamente Tienen que tener Bastante cuidado Lo bueno es que Este pick de Serap Me voy a dar cuenta Ya al terminar La composición En las composiciones De hiper carry Suelen sufrir bastante Por supuesto Al igual que Víctor Contra Composiciones O campeones de poke Al final En lo que se basa Una composición De hiper carry Es todo disengaged Todo disengaged Para que en ningún momento Tengas que pelear Ni O sea No eres proactivo Tampoco Porque no tienes Nada con lo que pillar A la gente Normalmente Tu fuerte No es el engage El ser proactivo Sino Que en la hiper carry Buscas el disengaged Absoluto Maokai Shen Perdón Lulu en este caso Incluso Víctor También puede funcionar Pero claro Ahí viene Si el otro equipo Lleva una composición De poke Cómo le vas a poder ganar A partir de escudos Que le puedas meter Mientras te está pokeando El xerat Un poco complicada La cosa Pero Veremos ahora En la partida Por ahora Que ya vamos a tener Esta segunda partida Del día de hoy Ahí está Por cierto Hitor Pasamos A la segunda partida De las finales De la conferencia Aqua Donde se enfrentan Los Sparks Que ahora van a estar En el lado azul La URV Y los Fenix De la Pompeu Fabra Que se enfrentan Por ahora 1-0 Para estos últimos Y a ver si Pueden remontar Los Sparks O finalmente Son los campeones De su conferencia Esta Pompeu Fabra Pues vamos a ver Por ahora Pompeu Fabra Que ha empezado La fase El mejor de tres Con muy bien Pie Solo ha conseguido El primer puntito Poner el 1-0 En el best of three Sino que además Como tú decías antes Es una partida Muy one-sided Entonces a ti Te da muchísima confianza De medir La diferencia de nivel Que tienes tú Con tu rival Y es un golpe de moral También y mental Poderte para el rival Es decir Oye Nos han ganado 1-0 En la final No hemos podido Pelearlo No hemos tenido Siquiera opción ¿Cómo te recuperas De eso En cinco minutos En los que tienes que entrar A jugar el siguiente partido Que si lo vuelves A perder Te despides Hasta la temporada Que viene Entonces ahora mismo El peso sobre los hombros De Sparks Bastante grande Fenix es Que puede intentar Aprovecharse De esta situación Veremos a ver Por ahora Que no va a haber invadido Por parte De ninguno De los De los dos equipos Y recordamos Quien gane esto Es el ganador De su conferencia Ojo Sí Sí, sí, sí Entonces Claro También hay que añadirle Un poco de presión A este A este partido Porque al final Llevas toda la temporada Todo este split Intentando ganarla Viendo poquito a poco En la liga regular Ganando pues La mayoría de partidos Que se te enfrentaban Y ahora se te Se va a decidir todo En este partido Y si lo ganan aquí Los Sparks En el siguiente Ya sería El definitivo Por lo tanto Presión para los dos equipos Aquí Diable Romantic Caixa Contra el equipo Contrario Va a sufrir bastante Por cierto Por la diferencia De rango Que por cierto Nos lo comentaba En el chat Aquí este Tukax Y yo no me daba cuenta Pero es cierto O sea Caixa A no ser que vaya por delante Y puede tirar El ultimate De ese instinto asesino A poder asesinar a alguien Para poder guansotear a alguien O que O que no esté cómodo O para Acortar la diferencia de rango Sí Es posible que Caixa vaya bien Pero Ya tienes que tener en cuenta Que vaya este campeón Por delante ¿No? Y Saya Rakan Pues es una de las parejas Que normalmente No te pones por delante En No te pones por encima de ellos En En la partida Ya lo sabemos La parejita Que puede ser muy peligrosa Y la tenemos en la calle inferior También tenemos a Warca Que además Tiene pinta de ser el jugador Agresivo de la top lane ¿No? El jugador que le gusta jugar Lane Bullers Que le gusta Abusar de sus rivales Lo máximo posible Lo hemos visto antes con Gunplan Ahora con Actrox Pues un poquito Tres cuartos de lo mismo ¿No? Es cierto que con Maokai Puedes llegar a tener Sustain también Puedes aguantar más o menos Pero al final El uno contra uno No tienes nada que hacer Contra la Atrox Nada que va Al final Va a sufrir bastante Este Este Maokai No es que sufra tampoco Contra la Atrox Sino que A ver Le puede esquivar La tercera Q Con Con el abrazo El abrazo del oso De Maokai Aquí cuidado Que por cierto Llegaba Gragas con todo Pero el flash Por parte Por parte De Víctor Que es perfecto Para esquivar Todo el daño que venía Después del panzazo Y Madre mía Me ha pegado un susto a mí Imagínate a Víctor ¿Sabes? Cuidado Que está Rakan Por la zona También Está Xerath Puseando la línea No sé si van a atrever A adiviarle ¿No? Parece que se repliegan Los integrantes De Fenixes De la Universidad Pompeu Fabra Y va Vox Vox Que sigue por la zona Pide ayuda En el minimapa El bueno de Víctor Que tenía Tres personas En la zona colindante De la primera torre De la calle central Por ahora Pues bueno Poqueando un poco Xerath Lo que comentábamos Cuidado Rakan Que puede estar en problemas Pero simplemente Pivota En su novia Y se olvida De todo tipo De problemas El primer dragón Que va a aparecer Dentro de poquito Hachi Vamos a ver Si se aventuran Los junglas A buscarlo Bueno El primero que va Que va a aparecer Aquí Que tiene que smitear Gragas Para llevarse El pequeño Gromp Por ahora que la partida Está rondando Esa maillen Parece Iber Junto con Gragas 2-2 por la zona Ha conseguido El escurridizo De la grieta Este mismo Iber Así que por ahora Que la ventaja Territorial Debería ser Para ellos Si por ahora Si no Estamos viendo Que cuidadito Marca blanca Que se mete Con todo Pero recibe Muchísimo daño Espérate Que no le salga El tiro Por la culata Menos mal Que estaba Xaya Aplicando bastante daño A los dos integrantes Para meterles Un poquito El miedo En el cuerpo Pero Rakan Que tiene que Backear Y volverte De nuevo A la línea Esto son muy buenas Noticias para Kais Lo que tú comentabas Si le das Un poquito de aire Y se pone Un poquito por delante Si que puede ser Realmente peligrosa Si peligrosa Al final Kaisa que fue Buffada En el parche anterior Por cierto En su faceta De AP Supuestamente Supuestamente De AP Fue Fue Buffada Pero para mi no lo fue Para mi fue De AD Porque recordemos Que el cambio En vez de 10 misiles Con la Q Una vez que ya está Mejorada Por supuesto No son 10 Son 12 Eso es para Eso es un buffo Muy grande Para el AD Al final Los misiles Escalan con Escalan más Con daño de ataque Que por Que por De habilidad Es cierto Que si tienes La W mejorada Y la impactas Antes se te reducía Un 50% El cooldown Ahora es un 70% Por supuesto Está bastante bien Pero me gusta más La Kaisa D Por norma general Me gusta Me gusta La veo más No con más daño Sí Más consistente Y con unos Fagor Spikes Más claros Al final La Kaisa D Lo muy bueno que tiene Son esos 3 ítems Cuando llega Munamana Diente Nasori Y Ginso Pero hasta entonces Como que se queda Un poco en medio De la nada Por supuesto Que está bien Te da la opción De tener el Zonya pronto Que si hay algún asesino Pues te va a venir De lujo En una composición De poke Pues también Va a ser positivo Pero por norma general Me gusta más Esta Kaisa D Sí opino igual Además No sé qué opina El Hachi Pero también la Kaisa D Te funciona mucho mejor Si en la partida Hay gente que pueda Stackear resistencias Porque al fin y al cabo Bueno La AP tienes mucho burst ¿No? Mites la W Metes los misiles Haces mucho daño Pero después Ya está ¿No? Exactamente No tienes mucho más Que aplicar Sin embargo Con la D Puedes tener un daño Muy sostenido Vamos a ver Exactamente Roland sufriendo La Kaisa superior Aparecía shock Con este aimer También En la botlane Para de otro lado Ofrecer un poquito De apoyo A su querida Kaisa Cuidado Que tenía las caderitas Muy guapas Víctor Pero Le dan igual Las caderas A Gragas Dice que se ha acabado La fiesta Primera kill Del encuentro Kill para Xerath Ahí está Primera sangre Para este Xerath El mago arcano Creo que se llama El bueno de Xerath Que se hace Con la primera sangre Gragas Que Al saber Que Víctor No tenía flash Con el Predator Una vez ya activado A no ser que estuviese Iber por la zona Pues iba a ser muy complicado Para el poder escapar No lo conseguía Primera sangre Para este Xerath Que está muy cómodo En la línea No está teniendo Apenas ninguna oposición Y ya sabemos Lo peligroso Que no lo vemos mucho El Xerath medio Pero puede ser Bastante peligroso Aquí Toran Que flashea perfecto El abanderado De la URV Que no sea perfecto Para que no Le pueda ejecutar El Gragas Y que no sé Qué más ventaja Por ahora 0-1 en el marcador Que hay intercambiando En la calle En la calle inferior Solo nivel 5 Para marca blanca Los demás Ya han llegado A esa ultimate A ese nivel 6 Y la partida Más pausada Que en la anterior Ojo Sí Con un poquito Más de pies De plomo Yo creo Tanto Fenixes Que ya hemos visto Que es un equipo Que no se arriesga Que quiere Infianzar la victoria Poco a poco No tiene ningún tipo De prisa No quieren arriesgarse Para nada Y por otro lado A Sparks Les ve mucho más serenos No se la juegan Tampoco nada Parece que tienen La mente fría Eso es muy bueno De cara a buscar Poner el 1-1 Así que por ahora Siguen manteniendo El temple Lo de la calle central Yo creo que Incluso te lo podías esperar Entraba dentro De tus planes Serap Como tú comentabas Que a priori Debería ser mejor Contra Víctor Y además Bueno Eres un Víctor Que no tiene movilidad Contra un Gragas Con Predator O sea Que Que puedes esperar Exactamente Aquí cuidado a Worka Que está atreando Frente a Trollan Aquí Que la segunda También impacte Y la tercera Por parte Del top laner De la UPF Que lo hacía perfecto Maokai Que no puede hacer Mucho contra él Ha optado Por este catalizador Y Al no tener armadura Bueno Con el Conqueror Con toda la curación Que puede tener Pues te va a dominar La línea Ahí está 40 30 de farmeo De De diferencia Para él Más la kill Ahora en el 1-1 Pues Más que cómodo Va a estar Worka En esta En esta calle superior Una pena La verdad Trollan Estaba Estaba montando Muy bien la línea Hasta que Ya ha escalado Un poquito No te has hecho Esa capa de fuego Has buscado más El sustain de mana Y de vida Al final ha sido posible Cuidado aquí Por cierto Que los Sparks De la URV Que se metían con todo Marca blanca Que la primera No es la mejor del mundo Pero Kai'Sa Que está pegando desde detrás Lulu Que se quedaba A uno de vida Tienen que saltar Todos los integrantes No sé si el rayo Por parte de De Victor Que acaba con la vida De la de Carrie De la UPF Y aquí Se ha ido intentando Se ha ido intentando Conectar alguna De esa No sé si va a ser posible Que se pueda escapar Cuidado Que entra Boxbox Con todo Pero Ahí está El flash Que se queda A un toquecito Otro flash Por parte de Sparks Por parte de la URV Que acaba con la vida Otra vez Kai'Sa Siendo la protagonista Del intento De ganar aquí De los Sparks Pues bueno Los Sparks también Enseñando las garras Consiguen asegurarse Ese primer dragón Y sacar algunas kills Sobre el equipo enemigo Que se han apuntado Tanto a Ivern Como a Victor Una pena que Kai'Sa No se haya llevado ninguna Porque por ahora Está haciendo una partida Muy limpia Está jugando Muy calmada Muy centrada Le vendría muy bien Porque está Por ahora Su actuación Está siendo muy buena Pero bueno No se han conseguido Asegurar ese dragón Es cierto que todavía Madan casi 2k de oro Por detrás Pero ni si o menos Es una ventaja insalvable Por ahora Pueden seguir controlando Un poco la situación Que Atrox y Serath No se escapen De los márgenes Y seguir mimando A tu Kai'Sa Exactamente Seguir mimando A tu Kai'Sa Teniendo en cuenta Que Que va a ser el carry Al final Tu composición Se basa en eso Se basa en que Kai'Sa esté bastante bien Pero cuidado aquí Que hacían la pilla El equipo de los Fénix El cronómetro Que era bueno Pero no sé si va a ser suficiente No lo es al final Lulu Que no tenía el ultimate disponible Ese crecimiento salvaje Y cuidado que no te puedan nivear Por ahora Tanqueasa Ya tiene el ultimate disponible Ahí está Va a caer La tormenta de plumas Y asesinato doble Para los Fénix Que bien Que bien lo han propuesto Debo y marca blanca Atrapaban a Kai'Sa Comentábamos Tienes que mimar a tu Kai'Sa Y Saya Regan Es verdad Voy a mimar Voy a adoptarla La han adoptado los papás Y vaya reprimenda Que le acaban de dar Además el dive Que lo planteaban Perfecto Como tú bien decías Tanqueaba Saya Utilizaba la tormenta de plumas Para perder el agro Y además Acabar con la vida De Sui23 Buen trabajo Por parte de la botlane Que vuelve a poner Tierra de por medio Más de 3K2 Diferenciado Sí Así es Por cierto Iber Que estaba por la zona El stun Por parte del campo gravitatorio Más Iber Que no sé si va a ser posible Tiene que flashear Aquí Xera Del Este super carry Shubi Ahí está Por cierto Viva Boxbox Que ha repetido este Gragas Por ahora Está haciendo una partida Muy similar A la anterior Presionando la midlane Siempre que puede Me gusta bastante Campear esta Esta calle central Por ahora Que los resultados Están siendo un poco Notables Le saca un poco de farmeo Por cierto Al jungler rival A este Iber Que A ver El pick de Iber Me gusta Depende Para qué Por supuesto Pero en principio Me gusta Lo único Que debes presionar más Tienes que invadir un poquito más Porque al final Es una Es uno de los recursos Que tienes con este campeón Y si no puedes Estar por delante A la hora De posicionamiento De Eso De invadir De ser molesto Para el equipo rival Pues vas a estar Detrás O simplemente vas a estar Detrás De la caixa Diciendo Bueno Yo pongo escudos Y a ver qué pasa Si Además claro Que si además No buscas esa proactividad Y esa actividad Como tú dices Luego al final Dependes 100% ya De que la caixa Te salga bien también Si exactamente Claro Le vas a poner escudos A un War con patas Que de qué te vale Pero bueno Llega al tono El explosivo Por parte de Viva Boxbox Para hacer el disengage Y escaparse Del demonio De Maokai Cuidado Llega Warca Para intentar Acabar con el árbol Un Atrox Leñador Intentando acabar Con la vida de Trollant Llega todo el equipo En el apoyo Vamos a ver Porque se está me galeando Warca Que se lleva la vida de Trollant Como pega Atrox Con la definitiva Cuidadito No puede dar más De una sorpresa Está completamente loco Se acaba de quitar Las cadenas Y así Consiguen rascar La vida del mono de Gragas Que se la apunta Víctor Pero aún así Es un 3x1 Favorable A Fenixes Que sigue apretando En todos los lugares De la greta El invocador Hachi Así es Y primera torreta También para la Boden Aquí cuidado Que tiene crecimiento salvaje Hasta Lulu Pero vamos a ver Si lo tiene que utilizar Encima de ella Y está Cronómetro Que también llegaba Por parte de Marca Blanca Creo que primera torreta Es suficiente para ellos Aparte De esa Pequeña escanabuza Que han tenido en top Que por supuesto Era muy positivo Aquí Marca Blanca Que entraba Con la entrada grandiosa No sé si va a ser posible Cuidadito El TP Que también llega Por parte de Atrox Y 3 contra 3 Se tira para detrás No matan a nadie 3-8 en el marcador 5 cash de oro De diferencia Para la partida Que sigue muy encaminada Para ellos Además el teleport Que ha estado bastante bien Porque iba a spawnear dragón Muy pronto Así que Uy cuidadito Seraz El sniper Que se dice Seraz Que lo volví a hacer Con el intervention En roost Quickscope Ahí está Se llevaba la vida De la abuela de Lulu Y esto les deja En un dragón Ahora sí Más que antes Completamente gratuito 5k de oro De diferencia Entre ambos equipos Fenixes Que lo vuelve a hacer La partida Me huele un poco Ya a la de antes Sí Huele un poquito Está pintando Como la de antes Y no me gusta Para Sparks No me gusta Porque cada vez Tienen el 1-1 Más lejos Y el 2-0 Más cerca Vamos a ver Si Sparks Consigue reaccionar De alguna manera Alguna escarabuza Tonta En la que Caixa Puede llevarse Un par de kills Puede ser el aire Que necesiten Sí Exactamente Por cierto Aquí No me gusta Como está planteando Trollan La partida Porque se está haciendo Full resistencia mágica A la hora de Wildear Se imagina Que por el Gragas Por el Serat Etcétera Pero vas contra un Atrox Al final Que es un Es un campeón Que puede hacer Un split push Se puede separar Del equipo contrario Para crear presión Y si no tienes A nadie Para poder pararlo Como Como las de frente Al final 3-0 Atrox Si no tienes Nada de Nada de armadura Una capa de fuego Solar o algo Por el estilo Vas a sufrir mucho Simplemente en parejas Al Atrox con el Maokai La mayoría de las veces Una vez que ya tengas Todas las torretas tiradas Y puede ser gratuito Para ellos Cuidado Por cierto Que entra Iber por la zona Pero tiene la torreta Para defenderse El top laner Ya apodado Por el chat El Hasinsin De EO West Bueno mira Aquí Trollan Intentando tradear Sobre esta Sobre esta Saya Que como ya decíamos No tiene nada De armadura Y tanto Saya como Atrox Pues pegan bastante A este minuto 3-0 Y 2-1 Para ellos Menos mal Que Trollan Se las sabe todas Es perro viejo Y tenía el arbustito Lleno de pimpollos A sabiendas De que en cualquier momento Podría venir Gragas en compañía De alguien más Que allí venían Intentar atraparle Pero no conseguían Darle caza Finalmente Se están movilizando Marca Blanca Intenta darle caza Vamos a ver Saya que tiene que utilizar La tormenta de plumas Para escapar De la zona de peligro Las recoge muy bien Y además Rakan que la apoyaba Muy bien Con los escudos Y llega Shabibi Snipeando Una vez más Otro Un tiro Un muerto Se lleva también la vida El shock Perfecto Marca Blanca Que se quedaba Un suspiro de vida Pero consigue salir Airoso de la situación Le sale Todo A Fenix Es Hachi Le sale absolutamente todo Están jugando muy bien Y aparte que están jugando muy bien Tienen esa pequeña fortuna De O sea no sé Si llamarlo fortuna O que simplemente Están planteando muy bien Las team fights Esa fortuna del campeón Que iba a comentar Pero Lo intentaba Mira que lo intentaba El equipo de los Sparks Hacer alguna acción Cazar a alguien Con este Con este Ivern Pero La ventaja es demasiado grande En este minuto Y Y aparte Si tienes A un francotirador Ruso en la midlane El apoyo Que puede ser Más que necesario Perdón Más que eficiente Para estos Fenix Y que comentábamos No cuidado aquí Por cierto La entrada grandiosa Que No conectaba Lulu Que tenía que escapar De la zona Y Y Xerath El campeón Que si se fedea Es un dolor En el culo Durante toda tu partida Durante toda tu partida Es un dolor En el culo Que algún acuito Puede impactar Pero También se mete Trojan para adentro Cazan a nada Y carry De los Fenix Que va a acabar muerto aquí Shutdown Para Para Kaisa Cuidado Que está Workup por la zona También El daño De este Atrox Que es brutal Se ha quedado sin cultos Pero vamos a ver ahora Cuando lo recupere Por cierto Que también estaba Desde lejos Este Xerath Intentando continuar El daño Pero Aquí que Como decíamos En la partida anterior Hay situaciones Que te confías demasiado Y aquí Pues ha sido una de ellas Es cierto Que se quedaba La mayoría A un puntito de vida O bastante lows Pero Dos por cero Para los Sparks Sparks Castigando muy bien Los errores Además Kaisa Se ha llevado kills Tiene ya dos ítems Terminados Así que ahora mismo A Kaisa Solo le queda Subir, subir y subir Pero claro Estás muy por detrás Seis K de oro Te separan En el marcador Global Entonces todavía Es una tarea complicada Pero sigues teniendo Que buscar jugadores Así Jugadas así Perdón Que el equipo enemigo Fuerce Tú aprovecharte De la situación Y saber castigar bien Los errores Hacían el focus Tremendamente bien Primero acababan con Kaisa Ignoraban a otros Vamos a decir Oye aunque nos peguen muchísimo Tenemos que acabar primero con Kaisa Porque si no esto se va de madre Y les salía bien A los Sparks Por ahora la jugada Sí Terminar con la vida De esta Shaya Estaba en una muy mala Ah sí Bueno Sí que había dicho Kaisa Pues porque Porque el mundo es gratis Sí, sí Totalmente Porque hablar es gratis Ahí está Estamos Estamos un poco empanados Soy editor Yo un poco más La verdad Estamos un poquito empanados No sé qué pasa En este El confinamiento Al final afecta Es una carrera de fondo Imagínate que iba a decir Miércoles y es jueves No Bueno Pues ahí está Por cierto El dragón de viento Que ya sale Para estos Para estos fénix Que por ahora Rondan el territorio Del dragón Del territorio Del dragón Y se le empiezan a hacer El dragón de viento El dragón de nube Que va a ser Completamente gratuito Ahí está Dos para ellos Cinco a doce En el marcador Seis K De diferencia de oro Minuto veintiuno El dragón El dragón nasor Sí, el barón nasor Que también sale Madre mía El francotirador Rososherat Ahora Que le está haciendo La vida imposible A este A este Víctor Y al final Acaban con su vida Cuatro para cinto Actualmente Y marca blanca Que está en una posición Bastante mala Que estaba muy bien Con ultimate Trollant Llegado a este punto Intentaba girarse Rakan Pero sus compañeros Que no estaban en posición De apoyarle del todo Al final Marca blanca Pues bueno Que era castigado Pero siguen estando En igualdad en América Así que ahora mismo Fenix tampoco Debería tener miedo Debe seguir manteniendo La presión Sí Uh, Gorka Lo hacía muy bien aquí Sí Escapa muy bien Este Gorka Y Trollant Que sigue sin Esta que a la armadura Sí Bueno, ya Ya por lo menos Se ha empezado Eso es Esa mueve de ceniza Que por lo menos Estamos viendo De que Va a terminarse En una capa De fuego solar Así que A partir de que Que sigue su curso No creo que está Por la zona Pero Ventaja absoluta Para los Fenix Lleva hasta el minuto Ahora Tienen dos opciones O bien esperar A que A tener ese Alma de dragón Que sería la opción Más Conservadora Hacerse los dragones Es un objetivo Mucho más fácil De realizar Y de Y de proponer Y una vez que ya tengan Ese dragón Ese alma de dragón De nube Pues Ya conseguirla Todo el territorio De Baron Nashor Y hacerse el objetivo De una manera Mucho más sencilla ¿No? También veremos A ver ¿No? Van volando Así que a lo mejor Muestran alguna más Algunas que otras Caramuzas más Así que La partida que sigue Por ahora Como ya decimos Su curso Poquito a poco Debo puseando La línea La línea inferior Atrox en la calle La calle inferior Serat que ya se va a incorporar Con su equipo 4-1 Que veremos Por parte de los Fenix Para plantear la partida Por ahora No creo yo Que espera Alma de dragón Hachi Si es la opción Más sobre conservadora Pero No creo que esperen Es que claro Es lo que tú dices Vamos hablando Van tan por delante Que no tienes motivo Para Para no coger Todo el momentum De la partida ¿No? Para no apretar Para no hurgar En la herida ¿No? Exactamente Exactamente Vamos a ver A Fenixes Porque incluso pueden Rondar la zona Con el indante al Naso La Atrox tiene teleport A punto Estaban de cazar a Ivern Que tenía que utilizar El destello Para escapar De la zona de peligro Y como te digo Incluso puedes Empezar a plantear Algún tipo de varón Nasor Atrox tiene el teleport Disponible Así que bueno Puedo hacer todo el split Pues que quieran En el caso de que lo necesites Acuda a tu llamada ¿No? Por ahora Víctor Que intenta zonear Con este campo gravitacional Pero tienen la posición del pit de Nasor Totalmente tomada Los integrantes de Fenixes Ahí está Por ahora Muy tomada para ellos Forzarán el varón De un momento a otro También es cierto De que estamos en la final De la conferencia Y no se la pueden jugar Y no se la pueden jugar Aún así Mira Ahí están El varón Nasor No sé si lo habían empezado La redención que llegaba Para intentar Spotearles Un recurso menos Que tiene este Ivern Para la pelea Un culon que es bastante grande De esta redención En este minuto Por supuesto Simplemente Cogían la zona Y se tiran para detrás Pusean poco a poco Esta línea del medio Y la partida que sigue así ¿No? Pies de plomo Pies de plomo Sabes de que te la estás jugando Es una final Al fin y al cabo Por muy delante que vayas Si no haces las cosas bien Se te puede dar la vuelta El equipo que tienes enfrente Por supuesto Que no es para nada Un desconocido ¿No? Para ti Te la puedes liar En cualquier momento Porque Es suelto de los finalistas Así que Veremos a ver Dragon que sale menos de un minuto Imagino que ya esperarán a él Y se lo asegurarán Y a lo mejor Si van a por la estrategia Que estábamos comentando Un poco más conservadora Pero Más eficiente a la hora de ganar ¿Crees que Sparks Se va a atrever a Enfentrol A enfrentar a este Dragon? ¿Crees que deberían pelearlo? Este no lo sé Pero el siguiente seguro Sí, seguro Seguro Eso está claro En algún momento Tienes que pelear Y Con el tiempo que te están dando Pues A ver si consigues Que tu composición De Deeper Carry Ya sea fructífera ¿No? ¿Cómo no? Acabas de coger Los tres ítems Con Kai'Sa ¿Eh? Sí ¿Cuál puede ser Un buen momento? Puede ser Un buen momento Tenemos a ver Por cierto Que ya intentan Este varón Nashor Ahí está Hitor Gragas Que está por la zona abajo Al igual que Serat Pero vamos a ver Si lo pueden bustear O no Por ahora Que se nos lleguen haciendo Mitad de vida Que está cayendo Para el varón Nashor Que está cayendo Un franco tirado ruso Cuidadito Hitor Que esto es Una liada Como tú bien comentas La primera por parte El varón Nashor Mila por cierto Que se acaba llevando Este Ivern Pero Dos kills para ellos Acaba muerto también Rakhan Que se nos atacaba Con la vida De la de carry De los Sparks Y sí Te haces el varón Nashor Pero a qué precio ¿No? A qué precio Bueno Aún así Dos integrantes Que siguen vivos Por parte Que lo tienen Está URV Y Y Bueno Dragón sin embargo Para los Fenix Se ponen a uno más De la madre del dragón Se los lleva finalmente A Ivern A ver Al final te lo has hecho Lo has ruseado No está tan tan mal Dentro de lo malo No es lo peor Por supuesto Le tenías el varón Nashor Tempranero Al equipo contrario Pero Llegado a este punto Los Fenix Pues tienen que pensar así ¿No? Tienen que pensar Vale No he conseguido este varón Nashor Ellos no van a sacar ventaja De ello Me espero al alma del dragón Y cierro la partida Por ahora aseguraban Ese tercer dragón Como tú dices Hachi A uno Del alma de nube Que vamos a tener En esta partida Un alma de nube Que bueno Aquí es campeón Y se puede venir muy bien ¿No? Rakan Gragas Atrox Yo creo que se benefician bastante Ahí está Bueno Pues A ver En verdad Sí En Atrox está bastante roto En Rakan está muy roto La verdad Y en Saiyan Incluso que también Porque con la Tormenta de Plumas Te da un mini bufo De velocidad Que te puede reposicionar Incluso de una manera Más eficiente Pero está independiente Del flash Si se te echa Muy muy encima Pero bueno Ahí está Que El dragón de nube En este caso Es bastante bueno Para ellos Vamos a ver ahora Aitorcito tribal Aquí En Amazon Universities Disfrutando las finales De conferencia Aqua Con la presión En esta calle inferior Donde solo La está defendiendo Víctor Y veremos a ver Si la pueden defender Presionan un poco Presionan Es que Tienen que hacer esto Al final Tienen que presionar Todas las líneas Que no esté cómodo Los Sparks Que no consigan Ninguna ventaja Por cierto Aquí van a intentar pelear Por ahora No va a ser suficiente Torreta para ellos Presionas O sea Simplemente presionas Con lo que tienes Presionas todas las líneas Que puedas A Mokele Le puedes dejar solo No va a ser un problema Para ti Y Llegado a cierto momento Pues te haces El dragón de nube Tiene esa arma de montaña Y a la hora de pelear El Baron Nashor Puede ser mucho más sensible Pues lo comentabas tú Perfectamente Hachi La estrategia de Fenixes Que por ahora Le está funcionando Muy bien El asedio A la base enemiga Les están ahogando Y menos mal Que han conseguido Ese buffo El Baron Nashor Sino una situación Que podría ser peor Llega la habilidad Definitiva De Maokai Para poner un poquito De tierra de por medio Y asustar al equipo enemigo Cuidado que podían Atrapar a Rakan Pero pivota muy bien En su compañero Top laner Así que por ahora La partida que vuelve A otro momento De suspensión ¿No? Es un momento De calma Antes de la tormenta Sabemos que bueno Pues llegará O con una teamfight temprana O con el siguiente dragón Si o si Que puede ser Que decida la partida Y el campeón De la conferencia Aquas y Fenixes Consiga asegurarlo Que a priori Toda la ventaja Que tiene O choca por encima Tendrías que hacer Un poco mal Sobre todo además Cuando las peleas De 5 contra 5 Te van a beneficiar En el momento En el que Tu Atrox Seracis Se hallaban por delante Me gusta Me gusta el concepto De un poco mal Tienes que hacerle Un poco mal Solo Un poco mal Y ya está Y con eso Tiras para adelante Si es que Sparks Responde bien Y Kaisa Tiene 4 ítems O sea Entonces como Kaisa Pega un poco de gratis Igual la puedes liar Si es posible Que la puedes liar Aquí con Con la Kaisa Y tal Teniendo tanto A Lulu Como Como Ever Pero A ver Es una Kaisa P Es que ya de por si Kaisa Si va a ser Claro O sea Por supuesto Que no va a escalar También como Como una Kaisa Críticos O como cualquier Build a Críticos Esta Kaisa P Tú puedes tener Una Una composición Que se base En hipercarry En que tú En que tú A de carry Normalmente Sea el que Este mimadito Que pueda pegar Perfectamente Todas las teamfights Y que por supuesto Tenga bastante daño Para compensar Todos los recursos Que le estás Que le estás dando Pero claro Una Kaisa P De por si A ver Pega Porque pegar Pega Y con la W Pues por supuesto Puede ser bastante molesta Pero ya hemos visto La W se le acaba De pegar a Serat Y esa es la vida Que le ha quitado Esa es la recompensa Que estás teniendo Por llevar a la Kaisa P No lo sé No me gusta mucho Que si llevas esta Uy cuidado Aquí Iber Que decía Pues para adentro Cuidado Por cierto Aquí también Que Maokai Se entraba con todo Pero el ultimate Y el flash Por parte de Saya Que era suficiente Para poder escapar De la zona Redención Que también llegaba Por parte de Iber Para curar Pero no va a ser suficiente Aquí Que cazan Al Maokai Cazan al arbolito Y kill para Debo Se la acaba llevando Debo Que bien pivotado A marca blanca Que bonito Nos hacía El baile Rakan Ahí está Ahora consigue la superidad Numérica Y con esto No debería ni hacerle falta El dragón Vamos a ver Como mínimo Deberían poder tirar El inhibidor Cuidado Que se iba muy tocado Iber Deleteaban a Víctor Vox Vox Que venía desde Murcia Con el barrigazo Y el barril Acabar con la vida El milenio enemigo Llega el crecimiento salvaje Encima de Kaisa Pero el ultimate Le da completamente igual Al equipo de Fénix Es asesinato doble Para Debo Y ahora sí Que sí Con esta jugada Tan contundente Hachi Deberían poder cerrar La partida Y es probable Es seguro Que vamos a tener Campeón De la conferencia Aqua De este split Ahí está Los Fénix De la UPF Perdón De la Pompeu Fabra De Barcelona Que se hacen Con la victoria En esta partida 2-0 para ellos Y campeones De la conferencia Aqua Que saltan A las finales nacionales Muy bien jugado Por parte de ellos Una victoria Pues bueno Bastante solvente ¿No?